¿Cómo estás? Soy Ignacio Corrales y hoy día te quiero presentar a dos tremendos amigos de Ask Method que estamos aquí en Austin, Texas en el acelerador que ha sido realmente reventador de mentes. Tengo conmigo a Leonel Castro, gran amigo, íntimo, y a Sander, un ídolo de todo lo que es la parte técnica y qué tremendo, qué tremendo. Pero bueno, me encantaría comenzar por preguntarles qué les pareció o cuáles fueron sus grandes ganancias. Creo que más les gustó de estas tres días que pasamos juntos aprendiendo y descubriendo novedades. Lo último de la cresta de la ola, como le digo yo, la punta de lanza. Sander, cuéntanos. Primeramente, simplemente estar alrededor de tantas personas que tienen historias diferentes, que tienen diferentes caminos, como llegaron a poder hacer sus embudos que sean rentables. Nada más esa parte es impresionante porque puedes aprender un poquito de cada uno de ellos, de las estrategias, ¿verdad? Pero aparte de eso, cuando te pones a pensar de que estás aprendiendo estrategias de una compañía que está produciendo 10 millones de dólares al año, más de 10 millones, y esa información la tenemos nosotros tres ahora mismo, ¿verdad? Entonces, no es solamente... En la comunidad latina creo que no hay más latinos. O sea, deben haber, ¿cuántos? ¿Dos, tres latinos más? Y que estén dedicados al marketing para latinos. No hay. No hay. ¿Y tú? ¿Qué opinas tú, entonces? Pues, bueno, yo... Lo que me gustó de este evento fue que estaba dividido dentro de tres partes. Eran las que llamaban tracks, no sé cómo se podría... Son vías, caminos, dependiendo del nivel que se encontraba cada persona. Y entonces estaba la vía, la primera vía que era, que se enfocaba más en copy, que es todo lo que es escritura, texto, a la hora de crear tus páginas de captura, tus correos electrónicos, que es el copy, es el texto que tienes que hacer. Que es la base, la esencia, ¿no es cierto? El oro que sale del DDS, que es la... Sienta las bases, los cimientos sólidos de tu embudo. Correcto, correcto. No estás haciendo marketing de esperanza, como digo yo, que en el fondo tienes que pensar, que yo creo, porque yo conozco a mi audiencia, yo soy experto, llevo años en mi negocio, entonces yo conozco a mi cliente, yo sé. El yo sé no sirve de nada, realmente. Uno se da cuenta que mientras más uno cree que sabe, menos conoce a su cliente. Exacto, exacto. Y ese era sobre el primer track, ¿verdad? Pero el segundo era testeo, que ustedes dos estuvieron en esa parte. El testeo es... Que yo creí que yo testeaba. Sí, yo también, ¿verdad? Porque después de escucharlos a ellos, no sabemos realmente mucho lo que es testeo. Ahora sí. Ahora ya sabemos, ahora ya sabemos. Pues testeo hay que estar comparando con dos diferentes cosas. Ya estamos hablando desde dos páginas de capturas, o dos correos electrónicos, dos páginas de salida, dos páginas de gracias, etcétera, etcétera. Más los elementos dentro de esas páginas. Los elementos de esas páginas. ¿Qué testear? ¿Cómo testear? ¿Cuándo testear? Sí, etcétera. Y lo importante aquí, y aunque yo no estuve ahí, me imagino, y corrígeme si estoy mal, es que cuando vas a hacer un testeo, debes de implementar gritos y no susurros. Correcto. ¿Sí? Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Un grito es algo, debería, si tienes dos páginas de captura, por ejemplo, deben ser completamente diferentes, ¿sí? Porque tú podrías cambiarle solo un texto pequeño, una coma, y eso no va a hacer la diferencia. Eso es un susurro. Pero un grito es, una página podría ser video y la otra podría ser imagen. O sin video. O sin video, solo texto. Sí, entonces eso es un grito. Una gran diferencia, hace un gran movimiento, un gran cambio. Correcto. Entonces eso sería lo que es en la segunda fase, en el segundo track, que sería testeo. Y la tercera fase, que es donde me encontraba yo, que es la fase de upsells, es ventas ya secundarias. Entonces, cuando tú haces una venta de cualquier producto... Yo pensé que entendía lo que era un upsell. Sí, igual. Para mí un upsell era, bueno, un upsell después de mi carrito de compra, dado que ya me ganó la confianza de que la persona me compró, le ofrezco otro producto adicional, un upsell, o un producto más caro, es un upsell. Un producto más barato, es un downsell. Y eso es todo, el punto se acabó. Es más complicado que eso. Pero hay mucho más que eso. Y hay ciertos formatos que debes de considerar, dependiendo del producto, del precio que estás vendiendo. Porque si es un producto de entrada de unos 5, 10 dólares, entonces sí podrías ofrecer un upsell, que ya sea del mismo precio, nunca ofrecer un producto más barato, pero que puede ser del mismo precio hasta tal vez 10X más. Pero si el producto que estás vendiendo es un producto tal vez de 500, ahí es al revés, debería ser. El upsell realmente es un producto más barato. Ajá, se llama upsell, pero es un producto más barato. Es un producto más barato. Se entiende por up, porque en el fondo se lo agregas arriba del precio que ya le vendiste. Entonces es un producto de 500, si le vendes un upsell de 200, pues tienes un producto final de 700. Correcto, correcto. Y ahí viene lo que ya nos mandamos al siguiente nivel, porque hay tres niveles. Está in-up max, es entrada, subida y máximo. De ahí viene otro que es super max. Pero entrada es un producto de 1 a 10 dólares, 1 a 20 tal vez. El up podría ser 10X eso, que sería un producto de 100. Siendo si tienes un producto de 10, entonces el up podría ser un producto de 100. Y después viene el max, podría ser un producto de 1,000. Pero ya cuando estás vendiendo un producto de 1,000, ahí ya tienes que tener mucho cuidado, porque no podrías vender un producto de upsell del mismo precio. Ahí tal vez el upsell podría ser tal vez un 10, 15% adicional, que sí que podría ser algo, por ejemplo, acceso a otros cursos, acceso a revisión de algún embudo, acceso a una llamada de coaching. Un botón de easy button. Sí, hay un botón de easy que es de fácil, cómo poder acelerar los resultados. Entonces eso se puede vender. Si estás viendo un producto de 1,000, entonces se puede ofrecer un producto de 100, 100, 200 dólares. Solo con ese upsell ya incrementaste tus ingresos un 10, 15, 20%. El mundo de los upsells realmente es como que wow, impresionante. Bueno chicos, la idea de un poquito de esta entrevista era simplemente conocer sus opiniones, compartir lo que vivimos juntos este fin de semana contigo. Y sin más que decirte, nos vemos en el próximo video. Soy Ignacio Corrales y déjanos tus comentarios. Chau, chau. Chau.